Hola, soy Evia y quería recomendaros hoy una página del maestro Faustino Núñez www.flamencopolis.com donde aunque no seas un profesional del flamenco yo soy gaitero, no guitarrista flamenco pero ahí tenemos una música de raíz que podemos estudiar todos los palos de la A a la Z toda la información del flamenco, más de mil audios un montón de vídeos, información para estudiantes, información para curiosos información para músicos y de verdad que merece la pena